Guardo tu recuerdo en mi habitación, al cerrar los ojos empiezo a soñar Te siento tan cerca pero al despertar, tú ya no estás, tú ya no estás Como quisiera poder volver atrás y borrar todo lo que te hice pasar Este sufrimiento a mí me está matando ¿Ves? No te pienses que yo me voy a rendir, que si sigo aquí solamente es por ti Sé que es difícil, pero es así, desde que te fuiste a mí me cuesta ser feliz Escribí en tu muro cómo vas por ahí, pero tu respuesta yo jamás la recibí Twitter, Facebook, 20, hasta lo hice por la Blackberry Sé que mis errores yo los tengo que pagar, pero necesito que me quieras escuchar Porque en mi vida yo quiero que estés, en mi vida yo quiero que estés De todo me arrepiento, fui un idiota, te repito que lo siento Ten un poco de paciencia más, que voy a cambiar, dame un minuto que te pueda explicar A tu lado correré, no me importa en dónde estés Aunque mi ilusión se derrumbe poco a poco Porque nunca me rendiré, a tus platos llegaré En mi vida yo quiero que estés, en mi vida yo quiero que estés Nunca me perdonaré lo que te hice, buscaba esos consejos que tú un día me diste Yo quería hablar, ella quiso más, me dejé llevar como la brisa sobre el mar Te he hecho mucho daño, no me lo he perdonado Ella era tu amiga y su traición te ha destrozado De verdad, que lo siento, me arrepiento No haber podido controlar mis sentimientos Como un perro solitario, emborrachado de lágrimas A nuestra historia de amor se le acabó las páginas Solo me queda soñar que estamos como antes Que volveremos a escribir una segunda parte A tu lado correré, no me importa en dónde estés Aunque mi ilusión se derrumbe poco a poco Porque nunca me rendiré, a tus platos llegaré En mi vida yo quiero que estés, en mi vida yo quiero que estés Si decides perdonarme, quiero demostrarte que sigues siendo parte de lo que antes era luz Porque había luz, la que iluminaba mi camino eras tú Cuéntame todo lo que sientes, dejo que lo pienses Te estaré añorando sentado en esta maldita oscuridad Esperando otra oportunidad A tu lado correré, no me importa en dónde estés Aunque mi ilusión se derrumbe poco a poco Porque nunca me rendiré, a tus platos llegaré En mi vida yo quiero que estés, en mi vida yo quiero que estés A tu lado lloraré, no me importa si no estés, aunque mi ilusión se derrume poco a poco. Aunque nunca me rendiré, a tus lados llegaré. En mi vida yo quiero que estés, en mi vida yo quiero que estés.